Tenga una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Hoy tengo el gusto de conversar con Sol Echeverría Jaim, a quien le agradezco muchísimo que hayas querido venir aquí a conversar conmigo en este programa. También estamos estrenando en el espacio, en el laboratorio. Sol, me gustaría que te presentaras ante las personas, por ejemplo, tu trayectoria académica. Hablábamos antes que las dos somos como muy nerds y nos gusta estudiar y tenés varios títulos y has ido como evolucionando. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad, de Leonora, me encanta. Felicidades por el espacio. Ya lo dije antes de cámaras, pero lo vuelvo a decir. Impresionante y la visión que tiene también en lo que van a ser. Felicidades que se necesitan muchas más instituciones de educación superior así lideradas con personas como usted. Gracias. Yo, sí, bueno, vamos a ver. Yo, con respecto a mi formación, soy psicóloga de formación. Ese fue mi primer grado académico y eso me llevó a explorar también el mundo de las organizaciones. Me formé también en un posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y luego en Gerencia de Negocios, un MBA, porque las vueltas de la vida me llevaron a emprender, a tener un emprendimiento, una firma, asesora. Y yo siempre muy apasionada del conocimiento y siento que requiero el conocimiento para sentirme cómoda. Entonces, si me entro a hacer algo, me gusta tener como las bases académicas y la formación y me encanta estudiar. Así que, bueno, por eso, digamos, fui dentro de los recorridos que fui llevando a mi vida, siempre fui buscando formarme también con la parte académica sólida detrás para hacer el trabajo. Y un poquito más de mí eso. Soy emprendedora, tengo una firma que asesora al sector empresarial nacional en la Gerencia de Recursos Humanos, que es mi área. Mis temas tienen que ver con el desarrollo humano, el desarrollo del capital humano, de las personas. Soy coach también, entonces el desarrollo personal. Y más recientemente, una cosa lindísima que se me ha permitido es ser docente universitaria, enseñando precisamente la cátedra de Gerencia de Capital Humano, tan fundamental en la gerencia de las organizaciones de hoy y en adelante. Y ha sido una experiencia maravillosa también. Y luego, pues, hay un montón de cosas pasando en mi vida muy interesantes. Ahora conversábamos, Sol Bosos, candidata a la vicepresidencia de la República, por el Partido Nueva Generación, y aunque vos me decías que eso es muy reciente, que no es algo como que te ha marcado mucho tu identidad todavía. Yo pienso que más bien fue tu identidad la que escogió ir por ese camino. Pero a mí me gustaría que me contaras cuáles son tus motivaciones, porque yo creo que son muy distintas a las motivaciones de mucha gente que entra en política. En política, sí. Yo, vamos a ver, yo creo que la política tiene que ser un espacio para construir, para crear futuro. Yo soy, tal vez, idealista en ese sentido, confieso. Y muy preocupada, además, por las situaciones que se están viviendo. Entonces, aparte de eso, pues, la política no es ajena en mi hogar. En mi casa, mi padre estuvo involucrado toda su vida y ha sido un gran pensador de la política. Y a quien yo, pues, obviamente admiro mucho en eso, en esa línea. Y luego, pues, Sergio Mena, nuestro candidato, me ofrece participar con él porque él ve eso en mí. Él ve esos intereses, esa gana de tener un impacto, de que mi pasaje por esta vida deje un granito de arena y ojalá, ojalá a la mayor escala posible. Y ya no un poquito para atrás, una de las razones por las que acepté este desafío es poder tener un poquito más de presencia en la discusión que tiene que ver con los cambios que tiene que haber en la educación en el país. Entonces, este asunto se volvió muy, muy relevante para mí. Otro, confieso, cuando nació mi hijo, siempre yo sabía que era muy importante, pero yo más como usuaria del sistema, entonces. Pero cuando nació mi hijo, hubo un sentido de urgencia diferente que yo no tenía y como de visión. Entonces, me costó tener una visión que me gustara, de cuál era el sistema que estaba en el país para mí y obviamente para todos los niños. Entonces, empecé a buscar entender un poco mejor, conocer las más innovadoras tecnologías. Tengo que decir que mi madre, mi mamá, la otra persona que me ha inspirado radicalmente en mi vida, fue docente toda su vida. Ella se retiró, pero ella fue docente toda su vida. Entonces, ella y una docente muy innovadora, muy avanzada, muy visionaria, muy educativa. Pero aún así, digamos, para mí se convirtió en un tema mío cuando fui madre. Y empecé entonces a rescatar todos aquellos libros y lecturas que mi mamá me recomendaba, ¿verdad? Por ciertos temas. A leer sobre las prácticas más innovadoras de la educación, de la pedagogía, un poco para tratar de elegir adecuadamente un centro educativo para mí. Y luego me empecé a dar cuenta de una realidad muy triste, que es que la oferta está un poco desajustada a lo que los ciudadanos del futuro lo quieren. Encontramos los espacios, mi esposo y yo, que estábamos buscando, pero me quedé con una impresión, me quedé muy preocupada de pensar que solamente familias como la mía, con oportunidades y privilegios como las que tenemos, podamos tener acceso a una educación de calidad y a oportunidades de formación. Y entonces eso, de verdad que me... Yo quisiera que mi hijo pudiera formarse en su comunidad, en la escuela de la comunidad, eso yo quisiera, pero francamente la formación que él recibiría no estaría a la altura de las expectativas de lo que yo sé que le puedo facilitar por mi condición. Pero es dramático eso, el honor, eso es dramático. Y mi generación se lo debe al país, eso es lo último. O sea, mi generación le debe al país activarse para que lo que pase en los próximos 50 y 100 años retome otra trayectoria. Bueno, eso me da una enorme esperanza, porque bueno, yo siempre he estado muy atenta a la educación y tratando de dar lo mejor. Y ya mi hija está grande, pero ahí viene mi nieto también. Entonces, esas son motivaciones que uno tiene. Y cuando vos hablas de estos problemas, de educación es en todo el sistema. Estás hablando de lo que conociste, porque andabas buscando para tu hijo pequeño, ¿verdad? Pero eso en términos generales, no podemos decir que todo el sistema, pero en términos generales y sobre todo la oferta para los que menos tienen, es una oferta que está totalmente desfasada. El balance, vamos a ver, siendo justos. Yo creo que el país ha hecho enormes esfuerzos, claramente estamos adelante de otros países en la región. Creo que hay una inversión importante que está ahí, que son activos, que tiene el país. Creo que hay una fuerza docente valiosísima, creo que hay excelentes intenciones, creo que hay liderazgos importantísimos. Yo veo a todo el sistema con mirada apreciativa. Entonces, me parece que tenemos enorme potencial y tenemos nuestra base, nuestra línea base, nuestro punto de partida. Si es que quisiéramos plantear, tenemos un recorrido enorme, pero si quisiéramos plantear un punto de partida, es excelente, pienso yo. ¿Qué pasa? Que estamos viviendo nuestras transformaciones muy de fondo, a nivel de sociedad, de cómo se van a transformar los sistemas productivos en adelante. Entonces, vengo yo de este sector, del sector que asesora a los empresarios a poder conseguir su talento. Y entonces, con ese, es que lo padecemos día a día con mis clientes, a ver cómo resolvemos el poder tener, el sector productivo le está costando, tener personas con las capacidades, con... Cierto, entonces, tengo esto en mi cabeza y estoy buscando también para mí. Y entonces, empiezan a presentar unos escenarios que, bueno, que me hacen tratar de ser parte de la solución y tratar de sumarme en la solución. Y efectivamente, con todo lo bueno que tenemos al día de hoy, buscar ayudar a que podamos transformar el sistema para que sirva de ahora en adelante, porque los escenarios van a cambiar bastante para que las personas, los ciudadanos del futuro, nuestros, ¿verdad?, los chicos, podían ser personas que son capaces de emplearse, de tener un... hacer su vida como quieran, pues. En ese sentido, bueno, sabemos que hay que hacer cambios en todo el sistema. Este programa en particular, sobre docencia universitaria, creo que en las universidades estamos buscando cómo transformarnos, no solo desde los espacios físicos, sino también cómo ayudarle a nuestros docentes a transformarse con todo este cambio. Y este programa lo que busca es compartir ideas, casos de éxito, que pueden ser comunes para todos los docentes universitarios, independientemente de la disciplina. Yo sé que vos has sido docente universitaria en dos universidades al menos, ¿en tres? En dos. En dos. Contame cómo ha sido ese trayecto como docente universitaria, cómo empezaste, y si vos misma también te has transformado como docente universitaria, porque no solo hay que cambiar el sistema, nosotros tenemos que cambiar como personas, pero más que todo, si somos docentes, también tenemos que cambiar. Sin duda, sin duda, le cuento un poquito. Sí, hace bastantes años, digamos en los inicios de mi carrera profesional, ya yo graduada, yo fui profesora en la Universidad Autónoma de Monterrey, en la carrera de recursos humanos que ellos ofrecen, en cursos específicos de gestión por competencias, y algunos temas técnicos de recursos humanos. Ese siempre ha sido mi tema en mi vida profesional ya más adulta. Y luego, porque ya fundé mi empresa, y empezó eso a requerir mucho de mi tiempo, y era un poco difícil para mí ya mantener como tantas actividades, aparte de eso, todavía tenía un consultorio en esa época, y bueno, muchas cosas. Entonces me tocó, digamos, ordenar. Y una de las cosas que debía hacer fue enseñarme. Siguió el tiempo, siguió el recorrido, esto puede ser probablemente unos diez años después, fue que me invitaron ahora a ser parte del cuerpo docente de la Universidad Lee con la Cátedra de Gerencia de Capital Humano. Y entonces definitivamente ha habido una transformación importante, puedo decir, inclusive porque mi desarrollo profesional, pues el tiempo que pasó, las experiencias que he podido acumular, todos los fracasos que he tenido y que me han enseñado tanto. Y entonces estoy tal vez en una posición más madura para poder además dar una cátedra más integral, ¿verdad? Los cursos que empecé dando eran más puntuales, eran cursos más técnicos, si se quiere. Esta es una cátedra que enseña de una visión más estratégica, más global, a los alumnos de la carrera de Ciencias de la Administración, de primer nivel, del bachillerato. Y es lindísimo porque me permite ayudar desde el puro principio de su carrera a tener una visión de cuán importante es saber gestionar adecuadamente los equipos y a las personas, cómo construir y diseñar eso para sacar el mayor provecho de las organizaciones. Y entonces, volviendo un poco al rol que tienen tan importante los docentes y las instituciones de educación superior, claro, porque es más, para mí deberían ser actores muchísimo más importantes en la planeación país, en el planeamiento país, porque precisamente son los que somos, los que trabajamos con esos adultos jóvenes que están listos para entrar a la sociedad, a crear valor como profesionales o como empresarios. Y es un momento lindísimo de la vida. Yo ahorita le decía que lo recuerdo con nostalgia cuando yo estaba ahí y me encantó esa época universitaria, es mágica. Y entonces ya ahora viviendo desde el otro lugar, desde el lado del docente, es lindísimo trabajar con ellos y sabiendo que tienen tantas capacidades y a la vez toda la vida por delante. En particular, en la cátedra que imparto, me gusta mucho además que ellos tengan experiencias muy prácticas. Realmente hay mucho, por supuesto, de transmisión de conceptos y exploramos la teoría, muchos de ellos hacen investigación también para poder, que ellos construyan el conocimiento, porque ellos les sirve mucho más y lo disfrutan mucho más y entre todos ponemos sobre la mesa y el conocimiento de lo que encontramos. Pero luego van a las empresas, van a las empresas a hacer trabajos, a hacer proyectos y conseguimos empresas que se beneficien además de estos grupos de estudiantes que puedan hacer algunas investigaciones o algunos trabajos. Es un ganar-ganar y es una experiencia lindísima para ellos, porque yo sé que yo amo estudiar y amo aprender, pero creo que he aprendido más, como le digo, en el campo, ya haciendo las cosas, que solo dentro de las aulas, se necesitan otras cosas. Entonces, es muy importante instituciones como ustedes que promueven ese encadenamiento con lo que después significa hacer el trabajo, ya sea donde sea que se vaya a hacer la práctica, cualquiera de la profesión que se haya elegido. Así que en mi curso, sí, los muchachos y las muchachas hacen proyectos en las empresas y hacen unas cosas increíbles. ¿Ellos planean lo que van a ir a hacer en las empresas o simplemente llegan...? Claro, ¿cómo no? No lo diseñamos. Es un proceso acompañado de mi parte y junto con la compañía también y entonces identificamos juntos cuál es la oportunidad que ellos observan, que ven como el mayor desafío que puede estar viviendo la compañía o con la persona de recursos humanos. Se habla y se identifica y si no hay, pues, las mismas gerencias, pero entonces ellos hacen un diagnóstico y un análisis y decidimos, o sentimos que en esta empresa esto es lo que más va a aportar valor en este momento. Ah, bueno, perfecto. Entonces lo diseñamos y ellos juntos resuelven cómo lo van a hacer y, pues, implementan las soluciones. Es muy satisfactorio porque de verdad que ayudan bastante. ¿Tienen un éxito pronto, a corto plazo? Inmediato. 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 Es un cuatrimestre. Es un cuatrimestre. Es un curso de un cuatrimestre. Claro, diseñamos cosas que puedan ser suficientemente puntuales. Claro, y que luego la organización pueda seguir, pues, profundizando. Pero, bueno, hasta la misma universidad le hemos hecho sus propias soluciones que van profundizándose porque, sin duda, la institución es una organización que también tiene requerimientos de gerencia de capital humano. Así que muchas veces también es algo interno y sirve de igual. ¿Y cómo evaluas o cómo se evalúan ellos? ¿Una vez que diseñan la experiencia, van, tienen, ojalá, un éxito por la contribución que han dado y regresan y cómo se evalúan? Es muy interesante porque busqué crear un espacio de evaluación similar al que después ellos van a poder tener como empleados o como al interno de una organización. Entonces, el proceso se parece bastante a la evaluación del desempeño de una organización. Y el otro componente que, de hecho, les sorprende, porque se los digo, es ahí en tiempo real, es que ellos tienen una alta participación en cómo se enseña el modelo de evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Y en qué grados se evalúa? ¿Cuáles parámetros y en qué grado lo hacemos juntos? Para que ellos tomen, se hagan dueños de lo que les parece relevante y no. Entonces, juntos vemos a ver cuál, si la participación, si la participación escrita o si venir temprano a las clases y tener un buen resultado en el proyecto, si presentarlo bien. Todas esas cosas las conversamos y casi que las negociamos porque se necesita una decisión coliguada entre todo el grupo. Entonces, entre todo, vamos construyendo para que ya el grupo llegue a un punto en donde todo el mundo está satisfecho, hay un acuerdo. Y entonces, tiene un componente de autoevaluación a la vez. Así que, para cada grupo es un poco distinto porque lo diseñamos en conjunto. En cuanto a qué les parece a ellos importante, cómo ellos van a medir su propio éxito. Es un proceso formativo, además. Completamente, porque yo creo mucho en que, vamos a ver, en que el rol del docente es facilitar el aprendizaje más que enseñar. Yo creo que uno puede enseñar, sin duda, desde las experiencias y los conocimientos. Pero, qué valioso es cuando uno puede facilitar el aprendizaje. Y eso, sobre todo, se da cuando lo ponen a pensar a uno. ¿Cuáles son las mejores soluciones para ese grupo, para ese momento dado? Así que, pues sí, ha sido hasta ahora interesante. Desde como los años 70 del siglo pasado, estamos hablando de que hay que cambiar el rol, que no hay que hacer tanto enseñanza, que más aprendizaje. Sin embargo, a veces son palabras que no comprendemos bien y que en general no sabemos qué hacer. ¿Y cómo paso? De enseñar a facilitar el aprendizaje. Por eso, estos ejemplos tan concretos que están dando, ¿verdad? De diseñar una práctica, que hay que hacer la práctica, volver, de diseñar la evaluación en conjunto, son muy ilustrativos de qué es lo que estamos hablando. Hay gente que tal vez se pueda asustar con ese cambio en la evaluación. Porque, miren, es que lo que he sentido yo en el sistema educativo, en todos los niveles, es una dependencia de la evaluación. Incluso he tenido pasantías con docentes en otros países para ir a ver cosas innovadoras, y lo que todos preguntan es cómo evalúan. Y yo decía, ve a la innovación, pero todo el mundo... ¿Vos, psicóloga, qué pensás de la evaluación y de que cambiemos la evaluación que estamos haciendo? Es muy comprensible, creo. En esa medida creo que tal vez tengo una ventaja, y es precisamente que mi formación no es en docencia, sino es en psicología. Entonces, quizás mi formación fue más hacia ser facilitadora que hacia ser educadora, ¿verdad? Entonces, digamos, es como más... Es para mí más natural, quizás, porque sí es cierto que la formación docente quizás se enfurma mucho más a que uno sea educador, ¿verdad? A enseñar. A enseñar, exactamente. Más que a facilitar. Son dos goles diferentes. Es bien diferente ser un facilitador que ser el enseñante, ¿verdad? El que enseña. Entonces, bueno, quizás eso me ha facilitado. Pero porque sí es cierto que te cuesta un poco. Ahora, con respecto a los modelos de evaluación, porque es un desafío grande también en las organizaciones de evaluación de los colaboradores. Yo lo que pregunto es, lo que invito a preguntarse es, cuando le dicen a uno cómo evalúan, yo le daría vuelta la pregunta y es, ¿qué evalúan? ¿Cuál es el éxito que buscamos tener? Porque a veces la evaluación se convierte en un fin más que en un menú. Si la evaluación se convierte en un fin, estamos en problemas, porque desviamos el foco hacia algo que no era el destino final de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es que yo invito a ponerle el foco a qué es lo que queremos lograr. Porque cuando sabemos lo que queremos lograr, entonces debemos saber cómo evaluamos, cómo sabemos que tuvimos éxito, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber que tuvimos éxito? Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Sería que ninguno de los chicos se salga de las aulas, trabajando tal vez en el colegio, qué es lo que queremos lograr, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo vamos a saber que tuvimos éxito? Entonces, digamos, en el caso de mi curso, ¿cómo sé yo que tuve éxito? Si esos muchachos logran construir un proceso de autoevaluación y de autocrítica y me quedo yo tranquila de que en ese periodo de tiempo que estuvieron conmigo pudieron desarrollar una capacidad crítica frente a su trabajo, frente a las posibilidades que existen inmensas en esta área de práctica que es la gerencia de recursos humanos. Y no me importa tanto si les fue súper bien, si cambiaron la organización, le dieron vuelta y maximiló. Al final, el producto del proyecto para mí, digo, tiene que ser serio, tiene que cumplir, pero el producto del proyecto para mí es menos importante que esas cosas que expliqué en mi caso, en mi curso, ¿verdad? Entonces, yo me hice la pregunta, ¿qué quiero lograr? ¿Y cómo sé, cómo voy a saber que tuve éxito? Y entonces, yo sé que tuve éxito por la retroalimentación, la realimentación que tuve de los estudiantes, porque ellos con sus evaluaciones me dicen, ok, bien, siempre hay diferencias individuales, pero eso está bien, yo los dejo que vayan y cada quien sigue su punto. Entonces, en general, yo creo que los sistemas, por todas las instituciones educativas, son diferentes. Entonces, uno, como cada una tiene un propósito y una misión y una visión, y produce un valor, aunque sean carreras parecidas, cada experiencia es distinta. Yo he estudiado yo en tres instituciones muy distintas y he obtenido cosas muy distintas y todas enriquecedoras. Entonces, yo invitaría a hacerles esa pregunta, ¿cuál es el éxito que queremos construir? Y luego, como vamos a saber que tuvimos éxito, el sistema de evaluación, en mi opinión, es un medio. Universidades que estamos tratando de transitar hacia un paradigma más del aprendizaje, más integral, para responder a las necesidades de este mundo tan cambiante. Sabemos que hay que apostar a los docentes, bueno, parte por este programa, pero tiene que ser un cambio más integral también, no solo los docentes. Todos los que colaboramos tenemos que hacer ese cambio también. Quisiera saber si en la Universidad LID, ¿dónde estás, te ha correspondido, o has tenido alguna experiencia, no solo en tu propio cambio como docente, en apoyar el cambio en docentes, colegas tuyos ahí, e incluso en la organización. Claro, sí, claro que sí. Yo creo que hay un cambio paradigmático importante que es transversal en la institución educativa, en todas, porque al perder el docente, el centro, ya no es el centro de la cosa, ya no es el que enseña, es el que facilita. Entonces, el foco cambia. Y entonces, hay un montón de temas. Y ya el paradigma de la institución también cambia. La institución está para otra cosa, ya no es para ofrecer ese conocimiento, para hacer eso, sino es para facilitar. Es más, plataforma que, ¿verdad? Supongo que se capta la idea. Pero entonces, en LID, yo, claro, estoy muy contenta porque compartimos mucho esta visión en las autoridades, el liderazgo y todo el cuerpo docente. Y constantemente estamos juntos trabajando desde el liderazgo de la facultad hasta todos en ofrecernos desde talleres a los docentes espacios de discusión súper, a menudo, ¿verdad? Y que, cada vez que no puedo irme, me pongo tristísima porque son súper interesantes. Conversamos, compartimos prácticas, ya yo me tocó a mí exponer cómo lo hago yo y hacer ejemplos y después otros profesores traen otras ideas. entre todos tenemos ahí un chat también y entonces compartimos ideas de cómo, ¿verdad? Repensar las clases magistrales, cómo hacer otras cosas, cómo... Hasta es que hay algunos cursos que yo entiendo, el mío es facilísimo porque podemos hacer unas cosas muy creativas. Hay otros cursos en donde hay que ser muy creativo para salirse solo de la línea magistral, pero lo trabajamos juntos como cuerpo docente, pensamos cómo buscar fomentar más el pensamiento crítico, que el proceso, que los estudiantes sean más dueños de su proceso, más que la responsabilidad está solo centrada en el docente. Entonces, entre todos lo pensamos y hacemos talleres un poco para explorarlo y, bueno, muchos espacios de innovación como este y ese tipo de cosas que en general incluso todas estas cosas que están haciendo ustedes también facilita mucho esa transformación de paradigma en nosotros, en los docentes, porque ya uno empieza como, ¿verdad? Ahí en las instituciones donde son tan clásicas inclusive, ¿verdad? El campus es como tan clásico que toda la cultura de la institución empuja como a una cosa más clásica. En cambio, cuando ya se va movilizando hasta los espacios, eso de poder escribir en las paredes, yo cualquier saga de esa pintura que uno puede escribir, entonces uno hace, yo me metí un cursillo de este registrar gráficamente, ¿no? Entonces, a mí es que me gusta además pintar esas cosas, entonces ya eso es cosa mía, pero ir haciendo dibujitos para, entonces al final le tomamos una foto, cosas que tal vez antes no eran, eran impensables, pero sí, ahora podemos hacer muy creativos diseñando las clases. Claro, sí. Antes se pensaba que la universidad este, tenía que ser como muy magistral, muy señorial, ¿no? porque si no, no era riguroso ni había aprendizaje y no es así. Tal vez ahora las generaciones más jóvenes incluso esperan otra cosa, ya ellos, todo el mundo tiene su celular y ya uno compite por la atención, claramente, de uno lo ve, ellos son una generación diferente, entonces uno puede o pelearse con ellos y exigirles que se tienen que adaptar o hacer lectura de la época y entender cómo hacer para que ellos quieran aprender, quieran estar enfocados y poner atención, pero es un desafío claramente porque toca ponerse creativo, toca pensar ya tal vez esas clases eternas de mil horas hasta uno le dan ganas de sacar el celular, de verdad, entonces tal vez hay que partir la clase como en módulos más pequeños, trabajen un ratito en grupo, ahora una plenaria, ahora cada quien revise no sé qué, ahora, verdad, tal vez ahora veamos este video y lo discutimos, ahora tal vez hay que jugar un poquito más hasta con el uso de los tiempos y eso y salirse de lo tradicional porque si no te sacan el celular en dos toques y los perdemos. Sí, son muchísimas gracias por venir a conversar conmigo en primer lugar pero después con todas las personas que ven este programa la idea es que podamos compartir ideas, ejemplos y que nos conectemos todos en una misma red en beneficio de los estudiantes jóvenes costarricenses y de todo el país muchas gracias gracias por la invitación y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa disrupciones diálogos sobre docencia y nos vemos en 15 días